Bienvenidos a mi canal de tejido, soy María Cristina. Mi canal es como tejer en dos agujas, vamos a ver en la clase de hoy el borde que nos va a quedar para un, vamos a decir un suéter abierto o un chaleco. Los laterales son perfectos, sale aquí divinamente el borde que va a separar de la puntada principal en el frente de nuestro suéter y un borde en la parte de abajo que hace juego con el lateral. Esta muestra no es reversible, así queda el borde por el lado del revés y así queda la puntada. Vamos a iniciar nuestra primera carrera tejiendo el borde de la parte de abajo y yo utilizo mucho, ya lo saben, las argolitas. Y aquí voy a tener lista una argolita para marcar el borde lateral. La primera puntada la hago en un punto derecho. Este punto a partir de la segunda vez, de la segunda carrera, lo voy a pasar sin tejer. Paso un punto sin tejer, cuatro derechos, uno, dos, tres, cuatro y paso un punto sin tejer. Pongo mi argolita. Listo. Estamos en la primera línea y todos los puntos hasta que no me quede, sino uno solo en la aguja, lo voy a tejer en un punto derecho, que es el punto Santa Clara, lo mismo que punto musgo, lo mismo que punto bobo, derecho por el derecho y derecho por el revés. Llegando al final, el último punto en este diseño, en un punto revés. Terminé la primera línea. Segunda carrera. Paso el primer punto sin tejer. Como ya habíamos conversado, vamos a hacer todo en un punto derecho, hasta que yo encuentre la argolla, la marca, que me va a recordar que ahí voy a tejer el borde lateral. Paso la marca y voy a tejer un revés. Paso la marca y voy a tejer un punto derecho, uno, dos, tres, cuatro puntos derecho y dos puntos revés. Uno y dos. Terminé la línea número dos. En la línea número tres voy a repetir exactamente lo que hice en la línea número uno. Paso, paso el primer siguiente, cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro, paso un punto sin tejer, paso la marca y empiezo el derecho. Aquí les hago una aclaración. Yo pasé dos puntos. El primero es el borde de siempre y a partir de ese, del segundo, empieza el diseño del borde que da en el frente del suéter. Termina donde la marca y a partir de ahí vamos a tejer los puntos en derecho y el último en un revés que es el borde. Por el revés, la carrera número cuatro y deben memorizar que esta carrera número cuatro es igual a la número dos. Que hicimos todos los puntos en derecho hasta que encontré la marca y ahí vamos a recordar lo que hicimos y que vamos a repetir durante algunas carreras para terminar nuestro borde de la parte de abajo. Así llegué, pasé la marca y ahí un revés, uno, dos, tres, cuatro derechos y dos puntos revés, uno y dos. Aquí ya empezó a formarse el borde lateral y aquí ya está formándose el borde de la parte de abajo. En la muestra del video yo hice diez carreras en la parte de abajo porque yo estoy pensando que es un suéter de adulto y le hice diez carreras para empezar la puntada. Vamos a empezar a tejer nuestra puntada. Ya sabemos hacer este borde y ya terminamos las diez carreras, son las que ustedes consideren adecuadas para el suéter que están tejiendo. Y empezamos así. Pasamos el primer punto sin tejer, uno, que es el de siempre el borde y el patrón de la puntada. Paso uno, tejo uno, dos, tres, cuatro. Paso uno sin tejer y la marca. Ahí terminé. Estamos en la carrera número uno del diseño de la puntada y ahí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer en la primera carrera todos los puntos en un derecho hasta que yo encuentre un solo punto y ahí lo tejo en un punto revés, terminando la carrera número uno del diseño. Carrera número dos por el revés, paso el primero sin tejer y a continuación hago un derecho, cuatro revés, uno, dos, tres y cuatro. Y un punto derecho, si acabo el diseño, nuevamente un derecho, uno, dos, tres, cuatro revés, un punto derecho, acabé otro diseño, encontré la marca. Y me acuerdo que por el revés voy a tejer, un revés, cuatro derecho, dos, tres, cuatro y los dos últimos en un revés, uno y dos. Terminé la carrera número dos. Estoy por el derecho, voy a continuar con la carrera número tres, mi borde, paso uno, paso dos, uno, dos, tres, cuatro derechos, paso uno. Siempre que ustedes en esta puntada pasen sin tejer, tiene que ser de derecha a izquierda saliendo al frente. Para que les quede esta cadena así de perfecta, tiene que ser así. Paso y luego, ¿qué voy a hacer en esta carrera número tres? De aquí hasta que no me quede sino un punto en la aguja, voy a tejer todos mis puntos en punto derecho. Y yo estoy tejiendo los que están así abiertos, los dejo por la parte de atrás y los que están así, los estoy tejiendo por la parte de adelante común y corriente. Sigo tejiendo todos los puntos, dos, tres, cuatro, el derecho y el revés de borde. Terminé la línea número tres, continúo por el revés en la carrera número cuatro, paso el primero y luego un derecho, cuatro revés, uno, dos, tres, cuatro revés y un derecho. Si acabo el diseño, nuevamente, un derecho, uno, dos, tres, cuatro, un punto derecho, le guía la marca, me corresponde hacer un revés, uno, dos, tres, cuatro derechos, un revés y el último punto siempre en un revés. Y así tejí la carrera número cuatro, estoy por el derecho y ahí me corresponde hacer lo siguiente. El borde que yo ya sé, paso uno, paso dos, cuatro puntos derecho. A continuación, paso este punto sin tejer y termino el borde y voy a tejer todos los puntos en un punto derecho, como ya lo habíamos visto, así. Unos por la parte de atrás y estos vamos a tejer así, luego otra vez por la parte de atrás, este me corresponde así y un revés. Terminé la carrera número cinco, llegué a la última carrera porque no son más que seis carreras, paso el primero y voy a tejer todos los puntos en un punto derecho. Ahí no vamos a hacer nada más que esto y con el cual vamos a hacer el patrón de la puntada de seis carreras. Paso, ya sé que es un revés, uno, dos, tres, cuatro derecho y dos puntos revés, uno y dos. Repetí nuevamente seis carreras, de la uno a la seis del patrón de la puntada. Deben continuar repitiendo las seis carreras y de medio lado exactamente igual como lo venimos haciendo. Si ustedes no desean hacer un suéter o entre sus, pueden utilizar esto para todo un suéter cerrado. Queda increíble, hombre o mujer queda increíble. No se les olvide que siempre deben montar los puntos múltiplos de seis. Y a eso le tienen que agregar el primero y el último como puntos de borde. No olviden suscribirse y YouTube les está mandando los correos para que ustedes estén pendientes cuando yo suba un nuevo trabajo. Al cual están cordialmente invitadas, recordándoles que todos mis videos y suscripción a mi canal son completamente gratis.